Donde esté hoy siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me morí, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es inicio a amor Solamente por mi vida Porque en mi vida Le la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido a favor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar No lo haces muy bien tú No lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo eso inicio Solamente conmigo Solamente con mi vida Solamente con mi vida En mi vida Te lo pido Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido Por favor No lo haces muy bien tú No lo haces muy bien tú No lo haces muy bien tú ¡Gracias!